¿Qué pasó Cuscatlecos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Cuscatlecos al día. Cuscatlecos, a esta hora, ARENA y el FMLN han creado gran caos en todo el país, cerrando todas las carreteras de acceso clave, de acceso principal a San Salvador y así muchas otras. Y bueno, es lamentable, el presidente ya lo ha condenado y tenemos acá, y la sala de lo constitucional y Melara, Apolonio, los derechos humanos, el IDUCA, de la UCA, no saldrán a defender los derechos humanos del pueblo trabajador o solo para proteger los diputados, a los alcaldes, los diputados, a los partidos de la guerra y a sus dueños sirven las instituciones. Y es muy lamentable, veamos este video donde vemos a vandalistas prácticamente agrediendo a gente trabajadora que transita por la zona, que quiere llegar a sus trabajos. Echámosle un vistazo, Cuscatlecos. Echámosle un vistazo, Cuscatlecos, 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 ¡Gracias! 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 Como podemos ver que esa gente que anda de rojo, pues esa gente representa claramente a los partidos. Hay gente identificada. Eso no son movimientos para nada. No son movimientos que luchan por los derechos. No, son gente manipulada por las alcaldías mismas de ARENA y la FMLN. En fin, Cuscatalecos, muy lamentable. Hasta acá con este reporte. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales.